Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ya los extrañaba, hace mucho que no se dio videos, es que tuve una hermanita que se llama Anika Bueno, hoy les voy a enseñar 3 cosas divertidas en la cuarentena, vamos 1. Organizar noches de juegos con tus papás, estos son mis favoritos Miren, este se llama Dragon Snacks, este te pones en la cabeza y tienes que adivinar, como si miren, adivinar me refiero, vienes con sus diademitas y todo, tiene serpientes y escaleras, Candyland, esta este, hay muchos, cual es tu favorito? Pónganme aquí en los comentarios Y este es uno de mis juegos favoritos, te tienes que poner este diadema y agarrar una carta, yo no se ni que es, solo voy a tratar de no ver Ahí, me lo pongo aquí, a ver, ahí mamá, ahí ok A ver, aquí viene con su timer A ver, lo volteo Soy animal Soy comida Eh, queso Soy comida que viene como, por ejemplo, de un coche, costillas o algo así Soy algo saludable Soy una manzana Soy un plátano Sí Antes de tiempo Un plátano Este es otro de mis juegos favoritos, como ya vieron aquí dice Joaquín el albañil, ese es un hombre y les voy a explicar como se juega El que pierde es el que tira a Joaquín y el que gane es el que no haya tirado a Joaquín Bueno, vamos a jugar Vienen estas dos palitas y miren, con esto vamos a tirar así los bloques Bueno, ya probé Dos, aprender una nueva actividad, como saltar la cuerda, leer y hacer otras cosas Yo aprendí a saltar la cuerda, vamos a ver Tres, puedes ser creativo y poner un cartel en tu ventana o donde quieras para animar a la gente a esta cuarentena Miren, así me quedó el mío Y estos carteles ayudan a alegrar a las personas que están en esta cuarentena Ah, y no olviden lavarse las manos, cuidarse mucho y no salir de sus casas Y este ha sido todo el tiempo que tenemos por hoy Si les gustaron estas tres ideas, no crean que son las únicas, también tenemos más Así que aquí pueden ver más ideas Bye, bye Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal!